El viejo río Cosquí Fue el testigo quieto de un desengaño Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol Cuentan paisanos de allá Que un amanecer se escuchó su canto Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir Que cosas las del amor Si hasta agarra penas solo pensarla Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor Quisiera verte volver en una tarde de enero Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra cantora Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra Si vuelves me encontrarás en la orilla del cosquín con mi guitarra